No, no puede ser que sea eso No me lo quiero, voy a abrir mis malditos ojos chicos Todo el mundo suscrito Código Arta en la tienda de Fortnite para formar parte de la Arta Squad Y el canal del trabajador de Epic Games aquí abajo en la descripción Hola, acabo de invitar Black Epi ¿Qué quiere el trabajador de Epic Games? ¿Ahora qué quiere el pesado? O sea, acabamos fatal con este men Hola Black Epi Hola Artamios, ¿cómo estás? ¿Y eso que me invitas si acabamos muy mal tú y yo? Oye, 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 no, no, no Yo la verdad quiero mostrarte algo que está súper cool Está muy estupendo lo que te voy a enseñar en estos momentos ¿Cómo? ¿Me vas a enseñar otra cosa más? Pero no quiero nada de skins y cosas raras de esas otra vez Que eso ya me aburrío No, 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 no Esto ya pasó a segundo plano Lo que vas a ver Roy está muy bueno Está de temer O sea, me quieres... A que no te lo imaginas ¿Me quieres decir que las skins es peor que lo que me vas a enseñar? Claro tío Vas a volver al pasado ¿Cómo que voy a volver al pasado? ¿Qué soy yo? ¡El viajador del... del tiempo! Para volver al pasado ¿Qué quieres decir con volver al pasado? Pues mira, con eso te lo digo todo ¿Quieres volver a la temporada número uno? ¿Cómo que volver a la temporada número uno? No entiendo ¿Tú estás loco? Venga, va tío Deja de trolearme ya ¿Qué temporada número uno? A ver, tú muy bien sabes que yo lo que digo no es en broma Y te lo estoy diciendo muy en serio ¿Quieres volver al mapa número uno en la temporada última? O sea, ¿me quieres decir que volvamos del 2020? ¡De octubre de 2020 a 2017! Pues sí, exactamente eso es lo que te lo quiero decir Y la verdad que quiero que seas de los primeros en ver eso Está muy bueno Volver a la temporada número uno de Fortnite Olti Con todo, todo, todo el mapa Armas de todo Hasta los lugares icónicos Eso es lo que vamos a ver, Roy ¿Cómo? ¿Me quieres decir que va a estar Yo qué sé ¿Fatal Fields? Claro, tío Allá lo vas a ver Necesito que me enseñes urgentemente esto ya A ver, pero ven, ven, ven Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos ¿Cómo que vamos a calmarnos? Yo quiero volver a la temporada uno ya Pero esto solo lo puede tener Una parte exclusiva de trabajadores de Epic Que la verdad no sé si te pueda mostrar eso No sé si esto sea súper legal Enseñarte este tipo de cosas ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué es eso? Y encima con la renegada, eh Encima con la renegada ¿Cómo tienes eso? Con esa renegada que salió ahora No me lo creo No me lo creo Voy a abrir mis malditos ojos, chicos Nivel mil Un billón Un billón de pavos ¿Se pueden comprar skins? Sí, pero no te puedo enseñar eso ¿Quieres que me baneen después? Dios Y vale Podemos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Que me muestres todo ¿Y está el mapa de antes? Está todo, todo, todo completo ¿Podemos llegar a un acuerdo Y que me enseñes absolutamente todo lo que hay? Pues ya está Volvamos al Fortnite actual Y te enseño el reto que vamos a hacer A ver Tienes que ganarte 8 de 8 Y te lo enseño, eh Enseño el mapa ¿Contra jugadores random? Sí Puede que te toque otakus o no otakus Madre mía, chavales Llegó el momento de mostrar el maldito Lo buenos que somos Mira Aquí tú vas ascendiendo, eh Si ganas Vas subiendo de liga Hay 8 ligas Así que si vas ganando Te van colocando con gente mucho más pro, eh A ver Pues son 8 ligas Creo que se van entonces 8 partidas, ¿no? Tienes que quedar entre los primeros Claro, he ganado una Voy primero Tranquilidad, chavales Tranquilidad 160 ¡Para tu casa! ¡Let's go! Voy primero otra vez ¡Vamos! ¡Sí, señor! Vaya, pero tienes que acabar de primero, eh Para que yo te enseñe todo ¡Claro que voy a acabar el primero! Vale Champions League 3, chicos Estamos en la mejor liga Somos los mejores de la partida Somos el primero de la partida Que se encuentra con un manco ¡Madre mía, Armando! ¡Let's go! ¡Eh! Que me he enfrentado contra el segundo Iba contra el segundo Y lo he ganado Uy, buena, buena, buena Ahora te faltan 6 Buah, no, no Me faltan 5 Me faltan 5 Mirad Iba contra el diablo este Y le he ganado Y se ha quedado atrás Vamos, chavales Sí, señores Sí, señores Ojalá me toque Madre mía, el futbolista Este no será Adrián, ¿verdad? Vamos, futbolista Ábreme la puerta Madre mía, 138 Madre mía, Adrián ¿Cómo has pillado? ¿Cómo has pillado? ¡Vamos! ¡Adrián! Sí, señor Voy el primero, chicos 4 de 4 Sí, señor ¡Guau, la Kepi! Te voy destrozando de momento, eh Otra vez en Champions League, chicos Otra vez en Champions League De aquí De aquí no nos saca Ni Jesucristo ¿Vale? Está enterrado ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! Un 200 Otra vez al diablo este ¡Otra vez le he ganado! 5 de 5, chicos ¡Madre mía! Vale, chicos Nos ha tocado contra otra persona ¡Otra vez contra el... Madre mía Este es bueno, eh En plan, es bueno Pero a la vez es malo Este es el segundo Este es el... El Adrián este Este es el tercero, chicos ¡1080! ¡No puede ser, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! Adrián me empata, chicos ¡Adrián me empata! ¡El maldito futbolista! ¡Tío, qué suerte! Solamente faltan dos rondas, chicos Sexta ronda, chicos Y otra vez contra el mismo Contra el futbolista Segundo contra primero ¡Adrián la vas a palmar, cerdo! Madre mía ¡Qué liada! Adrián, eres malísimo Adrián ¡Vamos, Adrián! ¡A tu casa, maldito bot! ¡A tu casa! ¡Sí, señor, chicos! ¡6 de 7! ¡Y Adrián se acaba de bajar Al cuarto puesto! ¡A tu casa! Otra vez contra Adrián Otra vez contra Adrián Cuarto contra primero ¿Qué le pasa a este hombre? Vaya, que le tienes bronca al Adrián, eh Sí, sí, el Adrián este es un pesado, eh Pobre Adrián Madre mía, Adrián Es que me estoy reventando cada vez más, chicos ¡7! ¡7 llevamos! ¡Y vamos primeros! ¡Y un buen! ¡Soy el ganador! ¡Chicos! ¡Soy el campeón de Champions! Todos mis esclavos Y mirad, ahí estaba Adrián Ahí está el Adrián ¡El malo del siglo! ¡Chicos! 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 Acabáis de verlo, ¿verdad? ¿Estáis escuchando esto? ¡Estáis escuchando esto! No me lo creo ¿Qué es esto? La música de la temporada 1 ¡No me lo maldita mente, creo! ¡Wow! ¡Qué bien se escuchaba, tío! ¡Qué recuerdos me trae esto, tío! ¡Qué recuerdos me está trayendo esto! Y eso no es lo mejor de todo, Bart Ahora que entres, vas a flipar con lo que vas a ver Espero que haya algo mejor de lo que me has enseñado, eh Vale, salvar el mundo, Battle Royale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¡Wow! Tengo la música a más no poder, eh La puedo bajar, ¿verdad? Sí, sí, bájala ahí, ajustes Vale, sí, pues Madre mía, el men... ¡Wala! ¡Waah! Chicos, el menú antiguo, tío ¿No os acordáis de esto, tío? Controles del mando ¿No os acordáis del mandito? Pese a ver, pese a ver Porque tiene todas las skins de esa temporada ¿Cómo? O sea, todas las skins que... Vale, chicos Necesito hacer esto Vamos a entrar de momento a los picos Madre mía, del amor hermoso, chicos ¿Qué recuerdos de esto, tío? El pico de la renegada Que solo se compraba en la guadaña Cuando era totalmente exclusiva Este pico me ha... ¡Waah! Esto... El predeterminado, tío El predeterminado Que ahora mismo ni existe, tío Este pico no existe en el juego Gliders Madre mía Si es que están todos Aquí el de fundadores Creo que es esta Aquí el típico Que te la dan por la primera victoria Este que me ha... Ese me gusta mucho Sí Ese me gusta mucho Es una maldita locura, tío Y algunos de aquí los han quitado, ¿verdad? Me acuerdo de esta Que es la típica Que utilizaba todo el mundo, tío La de Mako La de Mako, tío Que te la dan... Y no es solo eso Sino que los sonidos ¿Te acuerdas de los sonidos Cuando se abrían y todo? Sí También están los sonidos También están los sonidos Y, chicos Viene el momento De ver las skins Lo más importante del vídeo Vaya, mira Que está el negrito del WhatsApp Que está el negrito del WhatsApp A mí siempre me gustó esta skin, ¿eh? Es que se pueden elegir Todas las skins ¡Hala! La chica zombie Cuando era exclusiva Se pueden elegir Las predeterminadas El negrito del WhatsApp La renegada, tío Esta que me acuerdo Que te la daban Que es súper exclusiva también Esta es el asaltador aéreo Que parece que no Pero es que es súper, súper exclusiva La tiene muy poca gente Madre mía, Lolito La skin del Lolito, tío La skin... Dios, este La skin de Tifu, tío Dios, Dios, Dios Es que los gráficos son iguales Que los de la temporada 1, tío ¡Dioooool! No sé cómo expresar la emoción Que siento ahora mismo Con todas estas skins Madre mía, chicos Se pueden... Este es el hermano De la skin de Recon Expert Y se pueden elegir Las predeterminadas Que eso me mola muchísimo Esta... Tranquilo, tranquilo Que te va a sorprender A una cosa aún más mejor, eh Aún mejor Y que sí, eh Vamos Sí, eso es todo comenzó Me acuerdo que aquí estaba La renegada O sea, aquí en este hueco Estaba la renegada Y aquí estaba su pic... ¡Pam! ¡¿Qué?! ¿Qué es estas skins? Vale, vale Cómprate un gordito Cómprate un gordito ¿Quieres que me compre un gordito? Dale, a ver qué pasa ¿Pero por qué? ¿Por qué valen cero pavos? ¿Pero esta skin cuando ha salido? Vale, eso creo que ya es de salvar al mundo O algo así de los fundadores ¡Claro! ¡Mirad, chicos! Y puedo entrar a jugar Eh... Sí, sí, puedes jugar Pero solo vas a poder ir a una sola localidad, eh ¿Por? A ver 30.000 likes Y todos suscritos Y después puedes ir a todo el lado del mapa que quieras Chicos, por favor Necesito eso ya 30.000 likes Y todo el mundo suscribiéndose Vamos a darle a jugar Tengo literalmente miedo Eh... Porque esta skin Y también se puede jugar con mando, ¿no? Sí, sí, sí Pero en estos momentos Lo tienes pues así como en el modo de... De Xbox ¡Hala! El autobús de batalla sale en 7 segundos ¡Hala! Hay un cofre ahí Pero es que no puedo saltar No puedo saltar ¿Buscar? ¿Cómo que buscar? ¡Chicos! ¡Que estoy en el autobús de batalla! Vale, no... ¿Puedo abrir el mapa? No, no, no No lo puedes abrir ¡Madre mía, chicos! ¡Qué recuerdos de esto! ¡Qué recuerdos de esto! ¿A dónde voy? A ver... Yo solo dije que podías ir a un solo lugar del mapa Escóbelo A ver, esté libre Quiero ir a las fábricas Pues ya está ¿Ves a las fábricas entonces? A ver ¡Woooh! Chicos, estoy flipando Estoy flipándolo No sé, no sé O sea, no sé lo que hay en realidad No sé No sé si está a pisos picados o no Pero lo único que sé es que está a Tasty Divos O sea, está polvorín, polvoriento ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Se me ha bobeado Sí, sí, se me ha bobeado Sí Dios Dios, qué recuerdos Por favor, por favor, por favor, por favor Qué recuerdos el camioncito Qué recuerdos, chicos Qué recuerdos Qué recuerdos A ver, a ver Todo este momento está bloqueado Los picos, las armas Todo, todo está bloqueado en estos momentos ¿Verdad? No puedes sacar el pico Hasta que la gente no lleguemos Hasta que no lleguemos a 30.000 likes No te desbloqueo todo Y puedas usar todo el mapa completamente ¡No! Quiero abrir el cofre ¿En los cofres hay armas? Sí, en los cofres hay armas Pero no puedo saltar No puedo construir, chicos No puedo hacer nada Hay un cofre aquí No puedo hacer nada Por favor, chicos 30.000 likes Y esto se convertirá En una maldita realidad ¡Suscríbete al canal!